Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, excelente inicio de semana y como usted sabe, a continuación le voy a presentar esas tendencias que están dando la vuelta en las redes sociales. E iniciamos nada más y nada menos que con un video relacionado con el huracán, con el paso del huracán Grace en varios estados aquí de México. Le platico que la lluvia que provocó este huracán durante el fin de semana pasado no solo trajo inundaciones en diferentes estados sino también hasta ataúdes. Así como lo ve usted en pantalla, en Jalapa, Veracruz circuló un video donde se aprecia como dos ataúdes van flotando en la calle mientras son arrastrados por una corriente de agua. Mientras filmaba el video se puede apreciar como dos personas se acercan a los ataúdes y pues para revisar si eran nuevos o si traía algo más. Pero no le platico más y vamos a ver aquí el video. ¡Mira otro cajón! ¡Mira otro cajón! ¡Otro cajón! ¡Vale una lana, no! ¡Ah, Bruno, no manches! ¡Mira, ahí va el señor por uno! ¡Mira, ahí va el señor por otro! ¡No, cállate, no! ¡Mira, no chingues! ¡Mira! ¡Ahí va el otro, míralo! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, quito santo! Definitivamente un video curioso, ¿verdad? Pero ahora vamos a cambiar de tema y de Veracruz nos vamos hasta Torreón, Coahuila. Déjenme le platico la historia de esta joven de nombre Jacqueline que firmó su divorcio, que después de 13 años de estar casada, al fin tomó la decisión de divorciarse, pero no lo hizo como todo mundo lo hace. Ella contrató a un cantante y fue al ritmo de la canción Al Fin Me Armé de Valor de Rayleigh Barba y I Want to Be Free de Queen, que al salir empezó a bailar y a cantar y todo eso, ¿verdad? Ella muy emocionada después de haber firmado el divorcio. Ella después subió un video a su TikTok, a su cuenta de TikTok, e invitó a todas las mujeres que están casadas y que sufren de algún tipo de violencia, ya sea psicológica o física, que se divorcien. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que está haciendo viral en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Y de la alegría de este video nos vamos a otro video que hasta le puedo decir que es un tanto oscuro y hasta satánico. Déjenme le platico que un video que sorprendió a varios televidentes hace unos días fue cuando en un noticiero de la ABC en Australia transmitieron un ritual satánico. La presentadora de noticias, Yvonne Young, se encontraba hablando sobre un tema de propuesta en el estado de Queensland para castigar la muerte intencional o heridas infringidas en perros y caballos policíacos. Segundos después, se produce una pausa y se observa un grupo de personas vestidas de negro, una cruz de cabeza y se escucha al fondo decir, salven a Satanás. Pero vamos a ver aquí estas imágenes. La presentadora de noticias, Yvonne Young, se escucha al fondo decir, salven a Satanás, y se escucha al fondo decir, salven a Satanás, y se escucha al fondo decir, salven a Satanás. Pero yo le quiero recordar que por favor nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube o Twitter. Yo soy Karlo Mocivo, que tenga un excelente lunes y nos vemos hasta mañana.